Pues nosotros continuamos desde la Escuela Secundaria Técnica número 79 y es momento de acercarnos a los libros y por eso pues vamos a palabras mágicas y hoy me acompaña la profesora. Buenas tardes, bienvenidos, mi nombre es Leticia González Gutiérrez, promotora de lectura y escritura de la Técnica 79. Y pues como verán, nosotros estamos desde la Biblioteca de la Técnica 79 y vamos a caminar un poquito hacia allá porque la profesora me va a mostrar algunos de los libros que más sacan de aquí, de la biblioteca, que más se leen. Platíqueme profesora, por favor, qué es lo que vemos aquí, de qué se tratan estos libros, cuál es como lo que más les gusta leer a los chicos. Ok, pues como ustedes ven, son lecturas de textos comerciales, la mayoría como tenemos Eclipse, Luna Nueva, Blanca Nieves y El Cazador, que son lecturas pues un poquito comerciales por las películas que han visto los jóvenes fuera del plantel. Entonces, como ustedes ven, los textos son demasiado gruesos y es raro, ¿no? Porque los chicos casi siempre nos piden algún texto muy delgadito, que tenga imágenes, que tenga pocas letras o letra muy grande. Y a los jóvenes a esta edad lo que les interesa, me imagino que es el hecho del enamoramiento, el hecho de una identidad con estos textos. Otro de los textos muy solicitados es Don Quijote de la Mancha, si ustedes pueden ver que viene con imágenes, ya no es el típico texto continuo, con puras letras, letras, letras. Entonces, este es el que solicitan más debido a que los maestros de español también lo piden. Las aventuras, aunque Julio Verne es un autor pues digamos ya de un poquito clásico, Cinco Semanas en Globo, también con imágenes, con algunas ilustraciones, es lo que solicitan. Los poemas, los poemas, 20 poemas de amor, nos piden Mari o Maestra Leti, ¿qué poemas tiene? Entonces, están en la etapa de identidad crucial, del enamoramiento, como les comento. Cuentos de miedo, a los chicos de primero sobre todo, vienen y solicitan. ¿Qué libros de terror tiene? ¿Qué aventuras de miedo, de misterio tiene? Entonces, estos son los más solicitados, algunos de los más solicitados, pero sí podríamos pensar en otros de un poquito más extensos. Bueno, yo aquí tengo algunos materiales, puedo mencionarle de algunos, en donde trabajamos sobre algunos libros, o sea, algunos textos, o también con algunas imágenes, cuando ellos vienen aquí a realizar algún trabajo, por X o Y situación que el maestro no vino, que vienen y se adentran aquí a la biblioteca, pues tenemos algunas imágenes. Sabemos que la lectura no nada más es texto, la lectura es imagen, la lectura es color, es imaginación y tenemos producción, enseñamos la imagen, los chicos hacen un escrito, es un producto muy bonito que a mí, ahora sí a mi forma de ver, es una forma muy bonita, muy lúdica de imaginar y de cómo con una imagen hacen un escrito, cómo con una imagen se imaginan todo esto, y cada niño que ve esto es diferente texto, es diferente producción, digamos, y esto es lo interesante para nosotros, cómo ellos van desencadenando esa, una imagen desencadena miles de ideas. Bueno, pues yo inicio con una reflexión de Jorge Luis Borges, uno de mis autores favoritos, debido a su precocidad en cuanto a toda esta lectura, escritura, un niño muy precoz que a los siete años escribe su primera traducción y su primer texto a los cuatro años. Yo siempre con mis niños empiezo con una reflexión, aquí yo les pondría esto a todas las personas que nos van a ver, que nos van a sintonizar, hay quienes no pueden imaginar un mundo sin pájaros, hay quienes no pueden imaginar un mundo sin agua, en lo que a mí se refiere, soy incapaz de imaginar un mundo sin libros. Ok, y como siempre lo he dicho, una de las estrategias y que yo utilizo mucho es con papás también, con papás, ¿por qué? Porque está comprobado al 100% que los niños se hacen lectores en el regazo del padre, de hecho desde que estamos, pues somos fetos tal vez, ¿no? Entonces, y un niño que lee será un adulto que piensa, que piensa y que es crítico y que es constructivo y que es asertivo sobre todo. Aquí tenemos una de las estrategias, que también es parte de nuestro programa nacional de lectura y escritura, que es el fomento a la lectura y el apoyo de lectores invitados, ya sea en ceremonia cívica, por parte de padres de familia o tutores, aquí tenemos a dos papitos que en ceremonia cívica nos apoyaron haciendo lectura, y tenemos también lectura en aula, en aula tenemos, bueno yo aquí le agregué enseñando con el ejemplo, porque esto es muy motivante para nuestros niños, cuando viene la mamá, viene la abuelita a hacer una lectura alusiva, la señora hizo una lectura alusiva al que el niño tome el buen camino, que se guíe por el buen camino y aquí una mamita que después de la lectura hace una actividad y pues recibe muchos aplausos por parte de su hija que está ahí y de todos sus compañeritos, eso es muy motivante porque el hijo ve al papá leyendo y dice, ay maestra, luego ya tenemos aquí niños que solicitan leer algo más, tenemos aquí otra mamita en aula, otro, un hermano no es privativo del papá, sino que puede ser el hermano, el primo, el amigo, la tía, quien venga a apoyarnos con la lectura en ceremonia cívica, las lecturas las preparamos nosotros o ellos las traen, yo les digo, les otorgo la lectura alusiva al tema también relacionado tal vez con valores, con el tema que se esté tratando ese día en la ceremonia. Otras mamitas, aquí aportando su granito de arena, ¿verdad? Leer es mi cuento, yo les digo a los chicos en la imagen que tenemos abajo, es un grupo en donde el producto está pegado ahí en la pared, donde trabajan ellos imágenes y de ahí ya empiezan a hacerme un cuento, empiezan a leer, a leer yo le digo entre comillas, porque me explican cada uno de esos diagramas, esquemas o collage que ellos realizaron y son unas historias tan divertidas a veces y otras tristes que los vemos aquí ahorita riéndose y todo, y a mí me gusta mucho esa actividad, esa dinámica con ellos. Trabajo compartido, yo les comentaba aquí, pues fue una pequeña muestra pedagógica con papitos, con los alumnos que estuvimos trabajando, cómo vemos la emoción del hijo al ver que el papá está trabajando y está realizando lo que él tal vez debería de estar haciendo en ese momento, pero es muy bonito porque el trabajo en realidad es compartido… ¿la que sigue Mari? Creando, comparten sueños, si vemos aquí las imágenes, aquí había señoras que no se conocían y ellas mismas trabajaron en equipo, realizando algún escrito, alguna producción y están creando historias, pero entre todas, cada quien pone su granito de arena y esa es una estrategia muy buena para la imaginación y para el desarrollo de las habilidades lectoras y de escritura. Aquí ya nos están dando la… ¿cómo se dice? El resultado de sus obras, de lo que hicieron. Lástima que no tomé el video, porque cada imagen era en realidad una historia de lo que ellos realizaban. Aquí tenemos este otro aspecto del programa. Que son lecturas en voz alta por parte de las profesoras. Aquí yo acudo con los profesores, estamos en aula, lee la maestra, aquí está la maestra Karina, está leyendo un texto y yo después continúo con el texto y así estamos y ya después viene la lluvia de ideas o las dudas de los alumnos o las aportaciones por parte de ellos. ¿Cómo comprendieron el texto? También tenemos ahorita, estamos actualmente en un proyecto local que se llama en la escuela secundaria todas y todos concluimos, esto es en cuanto al apoyo, a la comprensión lectora de todos los grupos. Es un proyecto que se da para escuelas de jornada empleada, en donde participamos directivos, docentes y promotora de lectura, que en este caso pues yo doy el apoyo a todos los maestros que suben a la aula de TICS, con cada una de las lecturas en los tres distintos grados, en donde estamos trabajando con lecturas impresas y se hace una retroalimentación con cuestionarios, con crucigramas, con diagramas de flujo, con mapas mentales, para que quede más significativo la comprensión lectora y la comprensión de textos. Y tengo otro programa que también se llama ANSIAR, porque esto es comprensión lectora, análisis, síntesis y argumentación. Este programa se aplica cada dos meses, cada bimestre, al ciclo, en el ciclo escolar. Son lecturas que yo elaboro, bueno, yo tomo de distintas fuentes, puede ser revista, periódico, alguna enciclopedia, algún texto científico. Son dos lecturas de las cuales yo elaboro 12 reactivos para analizar, sintetizar y argumentar. Y de ese resultado tenemos aquí unas gráficas que no se aprecian muy bien, pero si ustedes se dan cuenta aquí, dice siempre, casi siempre, en ocasiones, si requiere apoyo. Gratamente nos hemos dado cuenta que sí ha estado funcionando estas lecturas, han sido parte muy significativa para que los jóvenes, tanto de primero, segundo y tercero, aquí están los tres grupos, los tres grados, en donde está disminuyendo notablemente el grupo de requiere apoyo. Son ya contados los chicos que todavía, a lo mejor por distracción o porque no se han comprometido, requieren apoyo en uno de los tres rubros, en cuanto a análisis, síntesis o argumentación. Y esto lo entregamos a nuestra área, entregamos resultados, así como lo ven en gráfica, lo entregamos cada bimestre. Y pues aquí estoy presente en una de las capacitaciones y actualización de promotores de lecturas, que hasta esta fecha pues sí ya llevamos unas cuatro capacitaciones, en cuanto a capacitación de lectura, escritura, y pues aquí también nos hacen participar con escritos, con lecturas y comprensión, o sea, como si fuéramos ellos mismos los alumnos. Bueno, antes de terminar, sí quisiera comentar que estamos en concursos también de comprensión lectora. Acabamos de, en diciembre, terminar un concurso de booktubers, que tuvimos que leer un texto del Fondo de Cultura Económico, hacer un video, los alumnos que fueron 12 los que envié, hicieron un comentario ante el video, y de ahí subimos el video a YouTube y estamos en espera del resultado. Y actualmente estamos nuevamente leyendo La Ciencia para Todos, que también es un concurso, y lo vamos a entregar próximamente dentro de dos meses aproximadamente, y están mis niños leyendo para que yo les revise y les supervise el ensayo, corregido, para hacer también el video. Y pues aquí termino nuevamente con Jorge Luis Borges, mi autor. La lectura debe ser una de las formas de felicidad, y no se puede obligar a nadie a ser feliz. Mónica Lavín nos dice, para poder escribir hay que leer. Pues estos fueron algunos de los aspectos, también por aquí estábamos escuchando que a la hora de la lectura, pues lo hacen muy cómodamente, porque tienen unas instalaciones muy bonitas, y lo acompañan con una música muy relajante, para que los chicos puedan leer y puedan escribir. Y bueno, antes de terminar con esto que fue Palabras Mágicas, quisiéramos también pedirle a la profesora que nos envíe sus saludos. Pues muchas gracias, agradezco a la Administración Federal de Escuelas Secundarias Técnicas, al licenciado Salgado, a mi director Arturo Alejandro Salazar Lara, por todo el apoyo que hemos recibido, a mis compañeros maestros que me apoyan en todas estas actividades, a mi compañera, la maestra Marisela Ávila, que es la bibliotecaria, que es la que me ha enseñado mucho de estas cosas, y pues a todos los compañeros que tengo la fortuna de tener, y que es un apoyo total, un apoyo colegiado, en donde todos trabajamos. Muchas gracias. Pues nosotros continuamos con la transmisión desde la técnica 79. ¡Suscríbete al canal! ¡Que se suele a secundarias técnicas por la superación de México, México, México!